Pica te ubica Te has vuelto a quedar despierto toda la noche y has ido al colegio con cara de guasón Pues hay una cosa que deberías dejar de hacer Como por ejemplo tener aparatos electrónicos encendidos cerca tuyo cuando duermes Tu celular, la tele, la compu Porque mantienen activo el cerebro y no te dejan descansar Obvio, tampoco te quedes chateando o facebookeando hasta tarde Apaga la luz y cierra las cortinas Ya que la hormona del sueño, la melatonina, necesita oscuridad para funcionar Y por supuesto, procura dormir antes de medianoche Pues tu cuerpo necesita recuperar energía 8 horas seguidas Vela por ti y no te desveles Pica te ubica